...futbolístico... ¡Abojo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! Por ahora era bochazo para acá, bochazo para allá y siguiendo en consonancia con lo que pasaba decidió romperle el arco se llama Godoy, es goleador exhibe las credenciales y por el Independiente le está ganando a la U por un tanto contra cero ¡Qué bueno todo! porque el pivoteo hacia atrás y después la tomó como venía la tomó de aire no la dejó caer sacó el derechazo lo dejó sin chance a un arquero al que lo sorprendés desde esa distancia y la velocidad que trae la pelota es imposible reaccionar este hombre le ha dado muchas satisfacciones al Inde y ahora le está dando el 1 a 0 a su favor